¡Qué broma, qué broma! ¡Saca el cuñado, saca el cuñado! Dale primo, dale primo Dale primo Que se vea Vuelta, vuelta Tuvo, tuvo, tuvo Dale tuvo ahí, dale tuvo Vuelta de tuvo Abajo Que se vea, que se vea Ay, perra Que se vea, que se vea Que se vea, que se vea Ay, que se vea, que se vea Buena ropa Buena ropa Eh, que se vea, que se vea Buena ropa Que se vea, que se vea ¡Gracias!